Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño a aparecer Miro la garoa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café que tus labios confío Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desde, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Entonces compré a ti mi soledad Sin para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café Recuerdo tu desde, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café El último café El último café